Así es, estuvimos acompañando al Presidente de la República en una gira que inició el día jueves de esta semana anterior por toda la zona sur del país. Estuvo en cuatro de los cinco cantones principales de esta región sur del país. Y bueno, nosotros le acompañamos el día sábado y el día domingo en las obras que entregó a las diferentes comunidades en el Cantón de Corredores. Así que este es nuestro resumen. La gira del mandatario Solís en el Cantón de Corredores inició el sábado a las ocho de la mañana en un acto público de rendición de cuentas en el anfiteatro de Ciudad Neyli, en el que habló de sus aciertos y también mencionó sus limitantes a nivel presupuestario, pues explicó lo endeudado que se encuentra el país. Va a ser muy difícil que el próximo gobierno cumpla con las obligaciones que tiene con la población. Y que venimos diciéndolo desde hace tres años y no nos creían y que tenemos ahora una situación apremiante que afecta a este gobierno, pero principalmente va a afectar al próximo, que es una mezcla muy complicada de deuda más déficit fiscal. Entonces, bueno, hemos dicho las cosas con toda la sinceridad necesaria pues para que la gente sepa en qué momento estamos. Ha sido muy enfático que esto no golpearía a los más pobres. Es que los impuestos no deben golpear a los más pobres, están diseñados para golpear a los más ricos, que seamos los que más ganamos, los que más paguemos. Ese es el principio de progresividad que queremos que tengan los impuestos. Pero hay mucha resistencia. Seguidamente el presidente y su comitiva se trasladaron a la comunidad de Abrojo Norte, donde compartió de un picadillo de papaya con los vecinos, quienes se sienten agradecidos por la atención que se dio en el huracán Otto y el tema de la laguna. La primera dama fue de mucha ayuda en la coordinación y gestión de estas atenciones. Bueno, hace ocho meses estuvimos aquí reunidos con la comunidad, quienes nos manifestaron su preocupación en cómo estaba la laguna. Aquí acompañamos con la Comisión Nacional de Emergencias para visitar la zona, pero también se plantearon otras necesidades de la comunidad. Me acuerdo su angustia con el tema de los niños y el PANI, de cómo, al no haber salido de aquí, que qué podía pasar. Se aclararon las dudas que había, pudimos acompañar los esfuerzos sociales a la comunidad, pero lo más importante es atender la emergencia de la laguna, la llena que se había hecho en la zona alta, y el esfuerzo que se hizo desde el comisionado presidencial, don Mariano Figueres, que atendió toda la emergencia del huracán Otto, pero especialmente la Comisión Nacional de Emergencias, junto con la municipalidad, en abrir un canal para poder ir sacando el agua que dejara, digamos, de hacer presión el agua para que no hubiera derrumbes y que no se pudiera venir ese lodo que estaba ahí acumulado hacia la comunidad. Venimos con orgullo a decirle a la comunidad que hemos mitigado el problema, la situación de emergencia, porque siempre va a estar ahí atente, pero que sin embargo ya podemos dormir tranquilos, nosotros lo vamos a seguir monitoreando. Hemos organizado la comunidad durante todo este tiempo, durante todos estos siete meses, nos hemos reunido constantemente, hemos trabajado muy de la mano con la Comisión Nacional de Emergencias y las diferentes autoridades. Pero vinimos, fuimos a la laguna, ahora vamos a subir otra vez a ver cómo está el trabajo para constatar que efectivamente está como me han dicho. Después de visitar e inspeccionar la antigua laguna, Solís inauguró las nuevas y modernas instalaciones de Leváis de Paso Canoas, Colorado. Es un esfuerzo colaborativo donde el INDER pone el terreno, la caja pone toda la parte técnica y CUDESUR financia la construcción. Entonces creo que esto es un muy buen ejemplo de encadenamiento institucional, de alineamiento institucional, donde la que se beneficia al final es la comunidad. La agenda del sábado siguió intensa, pues como acto seguido se hizo el acto simbólico de colocación de la primera piedra de la Plaza de la Mujer en Paso Canoas. Gracias a Dios por el apoyo que nos ha dado desde el despacho de la señora primera dama el programa Tejiendo Desarrollo, que ha sido fundamental para organizarnos y ayudarnos a coordinar presupuestos y a coordinar un poco el accionar de las instituciones, pero sí, me siento muy satisfecho. Además, el presidente, junto con las autoridades del INDER, entregaron 153 concesiones de terrenos en la franja fronteriza. Para nosotros, el que el señor presidente venga hoy junto con la primera dama a entregar los títulos que esperaron durante 50 años las familias y que esto les dé el derecho a una vida digna, diferente a la que anteriormente podían vivir, porque antes se les arrendaba, ellos no tenían derechos a utilizar su terreno como ahora. Y hoy, pues se les entrega una concesión que les da derecho a 25 años prorrogables. Esa concesión les permite a ellos pedir préstamos bancarios, esa concesión les permite a ellos bonos de vivienda, les cambia la vida, igual que al comercio. En este acto, también el viceministro de Comercio Exterior explicó aspectos importantes sobre la modernización del puesto fronterizo. Paso siguiente en esta gira, el mandatario se dirigió a Laurel de Corredores para entregar el proyecto María Fernanda, que representa solución de vivienda para 150 familias. La gira continuó el domingo 18 de junio con la entrega del aeródromo de Coto 47, el cual pasó a ser categoría A1 y el único iluminado en el sur del país. He estado insistiendo mucho que el cemento y la varilla son importantes, pero no son lo más importante. Lo más importante es que en una pista como esta vamos a tener mayor accesibilidad para los servicios médicos, tanto de emergencias cotidianas como en casos de desastres. Vamos a tener mayor posibilidad de conexión en temas de seguridad, en lucha contra el narcotráfico, y también en la parte productiva, turismo y también eventualmente exportaciones que van a poder salir desde este aeropuerto que tiene capacidad internacional, tiene categoría 1A. La gira presidencial culminó con un sentimiento de satisfacción y agradecimiento por parte del presidente, quien se marchó para la capital a compartir con su familia del Día del Padre. Y voy muy agradecido, es el mejor regalo del Día del Padre que pueda recibir un presidente, saber que las cosas están caminando, reconocer que faltan muchas cosas por hacer, no tengo ninguna duda de que hay comunidades con muchas necesidades todavía, personas que están afectadas en lo familiar por situaciones económicas que desearíamos poder arreglar rápidamente, pero se está haciendo el esfuerzo mayor, creo que podemos todavía apretar el paso para que más proyectos queden terminados antes de que nos vayamos en mayo del año entrante, si Dios quiere, pero sobre todo garantizarle a todas las personas de esta zona que estamos trabajando con mucho ahínco. Muchas gracias amigos de Canal 14 de Pérez Celedón, esta ha sido la información que hemos preparado para todos ustedes desde Colosal Informa.